¿Quién nos recuerda de su infancia? ¿Quién nos recuerda de su infancia? ¿Quién con inmensa gratitud no añora la secundaria? Esa época de magia cuando en plena juventud Te trazaste un nuevo reto, brillaba tu ingenuidad Conociste la amistad, regalaste el primer beso ¿Quién? Con inmensa gratitud no añora la secundaria Esa época de magia cuando en plena juventud Te trazaste un nuevo reto, brillaba tu ingenuidad Conociste la amistad, regalaste el primer beso Gracias mil gracias mi Dios Por todo lo que me has dado, me has colmado de regalos Por mis hijos, mi familia, gracias, gracias Dios Gracias mil gracias te doy Cuento con grandes amigos por hacerme maravino Y por nuestra gaita gracias doy Hoy es hermoso revivir cada fecha, cada historia Que habitan en mi memoria, acentuando mi vivir Quiero seguir dibujando mi paz, mi felicidad Sin importarme la edad, gracias Dios por darme tanto Hoy es hermoso revivir cada fecha, cada historia Que habitan en mi memoria, acentuando mi vivir Quiero seguir dibujando mi paz, mi felicidad Sin importarme la edad, gracias Dios por darme tanto Gracias mil gracias mi Dios Dios mío Por todo lo que me has dado, me has colmado de regalos Por mis hijos, mi familia, gracias, gracias Dios Gracias mil gracias te doy Cuento con grandes amigos por hacerme maravino Y por nuestra gaita gracias doy Origen Cuento con grandes amigos por hacerme maravino Y por nuestra gaita gracias doy Y por nuestra gaita gracias doy Y por nuestra gaita gracias doy